Música Me da muchísimo gusto saludarlos ahora desde este centro comunitario de los chocolates en La Carolina, en Cuernavaca, Morelos. Y tengo un invitado realmente fuera de serie, un hombre muy especial, muy talentoso. Él es el maestro Juan Miranda Salgado, fotógrafo, entre otras cosas, porque muchas cosas haces, Juan. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gina, por la invitación. Cuéntanos, Juan, de esa infancia tuya, dónde naciste, de dónde vienes, cómo creciste. Yo digo que vengo del centro de la magia. O sea, nacer dentro de la ciudad de México es grandioso, pero haber nacido en una zona rural es más grandioso a todo. Porque naces con una identidad muy propia, muy peculiar, muy clara de ver la vida. Y eso para mí ha sido siempre una constante. El abrir la puerta de tu casa y descubrir todo lo verde de lo que vas a comer, porque estoy hablando de las milpas, estás hablando de los chilares, del chilacayote, de la calabaza. No, de esas figuras que te va formando, ese tejido que te hace la naturaleza frente a ti, es maravilloso. Entonces, estar cercano a la gente que nada más de levantar la vista decía, hoy va a llover, hoy va a hacer mucho calor. Y así era. Y así era. No necesitábamos de un pronosticador del tiempo. Eso se daba de manera muy natural. Entonces, por eso digo, cuando estás tan cercano a la naturaleza, ves esa... y puedes valorar lo que es un espacio como este que estamos viviendo ahorita, este lugar es extraordinario por su contenido en espacios, por sus... Su arquitectura maravillosa. Esa arquitectura. Su luz. ¿Verdad? Realidad te hace vivir siempre. Esta luz que hay dentro me recuerda siempre las cocinas de mi pueblo, porque no entran de rebote nada más. Y entonces es un deleite poder ver cómo se van formando, las caras se hacen esculturales, los movimientos son totalmente estéticos. El tomar agua, el estar en ese dentro y fuera a la vez, siempre la luz está en constante movimiento. Es lo más parecido que yo encuentro con una mujer. Es muy voluble la reacción de la luz. Entonces, a eso me refiero que es mágico vivir. Un entorno maravilloso. O sea, me contabas que tu abuela les contaba cuentos en Náhuatl. Sí, sobre todo era el dormir, era todo se preparaba para llegar a la noche. Y en la noche era cuando los adultos o los jóvenes adultos tenían que aprenderse. Yo no sé de dónde sacaban tantas historias, sobre todo eran del Medio Oriente. Siempre eran los príncipes, las princesas, siempre eran las batallas idílicas. Yo no sé de dónde los... porque nunca salían del pueblo. Entonces, el encontrar a todo este universo ya por la noche, ya para irte a dormir, pues era empezar... Todavía con luz de vela, con quinqué. No había luz eléctrica. No había luz eléctrica. Claro. Y afortunadamente ni radio ni televisión. Entonces, para mí la noche era llegar a una parte muy importante del día. No se acababa el día, sino empezaba otra... Otra parte. Otra parte, porque sobre todo en las noches, lo más extraordinario que sucedía era encontrar a los grandes conversadores. O sea, para que tú te pudieras ir a dormir, siempre llegaba un personaje a contar lo que había sucedido. O inventaba historias para poder seguir disfrutando ese cintilar de la luz que se da en las noches y que le da una atmósfera erótica, le da ese ambiente de intimidad, ese estar contigo. Y fuego lo vivíamos a diario. Y sobre todo, era recordar alguna o algunas de las pláticas que se habían dado de manera cotidiana para seguir otra vez en ese estar siendo. ¿Influyó todo esto en tu fotografía, Juan? ¿Cómo comienzas a meterte en la fotografía también? Yo pienso que sí. Mira, dicen que la cabra le tira al monte. Siempre. Y yo siempre ando tirándole al monte. O sea, ese ambiente sí es el que siempre ando buscando. Por eso no puedo pensar en unas vacaciones tiradas en el mar. No entiendo a la gente que se va a tirar en la playa o que se va a solear. No sé, no sé. No me cae el agua del tínaco para hacer eso. Siempre estoy pensando en la vegetación, en el movimiento del agua. O sea, siempre estoy buscando todas esas formas que te dan las rocas horadadas en su constante pasar del agua. Siempre estoy pensando en una vegetación que me pueda atrapar, que me pueda... Que me pueda... Seducir. Seducir. Dijiste bien. ¿Cómo comenzaste este chico que nace en una zona rural, este niño? ¿Cómo empiezas en la fotografía? Eso fue fantástico porque yo pienso que lo que me llevó a estar en la fotografía fue el ser un constante observador de la imagen. Entonces, esta parte de estar observando y sintiendo la imagen que nace de esa atmósfera en la que voy creciendo, solamente la encuentro en lo que dentro de mi juventud se da en las comunas. O sea, las comunas se dan a las orillas de la ciudad, dentro del campo, dentro del agua. Te das cuenta, se repite para mí esa infancia y me siento feliz. Porque las conoces bien, porque vienes de ahí finalmente. Porque es importantísimo valorar el sonido, los sonidos del campo. O sea, no necesitas de ningún medio externo para poder entrar en tu microuniverso. ¿Cómo llega a ti, a tus manos, la primera cámara? Pero si me permites vamos a hacer una pausa, es muy breve y regresamos con esta conversación. ¿Cómo llega a tus manos la primera cámara? ¿Cómo te familiarizas con una cámara de fotografía? Mira, es que es una pregunta que me puso a soñar ahorita. O sea, cuando eres niño no tienes mayor interés que ser niño. Claro. Entonces, como te estoy hablando de finales de los 50, llega mucha gente de fuera de la ciudad. O sea, llegan michoacanos, llegan oaxaqueños, zacatecanos. Entonces, llegaban a los lugares menos habitados de la ciudad, que era mi pueblo. San Andrés de Tepico, para mí, me lleva siempre al origen de todo. Ahí se creó todo, para mí. Entonces, llegan un grupo de familiares michoacanos, que eran maravillosos tallando la piedra. Entonces, para ganarse la comida, el buen trato de mi madre, se ponían a hacer los vetates y los molcajetes de las piedras que estaban ahí separando las casas. Entonces, era extraordinario verlos trabajar. Pero uno de ellos descubre que hay algo más que hacer que tallar la piedra, porque por ahí pasaba el fotógrafo del pueblo. Ah. Y entonces, los fotografiaba y luego les llevaba las fotos, que ellos no eran instantáneas. Se las llevaba a los ocho días y se maravillaban viendo su impresión y se reconocían por vez primera en una imagen. Eso a mí me pareció fantástico. Mágico, prácticamente. Sí, ¿no? Y yo quería, yo me acerqué a ellos para ver si me enseñaban a tallar la piedra, porque siempre he tenido esa... Inquietud. Inquietud por estar tallando cosas y entonces descubro otro universo, cómo una imagen puede llevarte a evocar otras cosas y a evocar cosas que nunca te habías planteado. En este caso fue para mí el gran descubrimiento, el poder de una imagen. Y entonces ellos, como no había cámaras fotográficas, lo que hicieron fue agarrar un faro de los que tenía mi padre del carro que manejaba y se lo colgaron con un alambre y andaban con el faro tomando fotos y todo el mundo se ponía en pose. Y eso me parecía fantástico, porque yo decía que sí existen, aunque no estaban haciendo... Qué imaginación más maravillosa, ¿no? ¿No? Aunque no estaban imprimiendo la imagen, en la mente de todos sí se estaban imprimiendo las imágenes. O sea, nos reíamos mucho de las imágenes imaginarias y era un constante estar descubriendo esa capacidad que tiene de comunicarte una imagen. y siempre se quedó como inquietud. Conocí a otro personaje, que era mi tío, que él era fotógrafo de pueblo y entonces iba a las misas, a los bautizos y todo eso. Y un día le pedí que me diera permiso de entrar a su laboratorio, que me diera escasamente un metro cuadrado. Lo cerraba totalmente... ¿Para revelar? Para revelar, imprimir y salías, ya sabes, con todo el olor de los químicos. No había relojes, no había termómetros, todo era al puro tacto y eso me parecía más maravilloso. Tener que, en un principio él me prestaba su cámara para que hiciera mis pruebas y como yo también soy muy obsesivo, lo primero que hice fue trabajar para comprarme mi primera cámara que compré en abonos, era la cámara Miranda, llegó a México y andaba yo feliz revelando e imprimiendo como aquellos que lo hacían con el foco. Fotografiando a mis abuelos, al perro, al campo, en fin, hasta que me di cuenta que tenía yo que salir y me obligué a salir. Y entonces, para mí lo más importante, como no tenía mucho contacto con la Ciudad de México, pues me fui a caminar al campo. Agarré mi camión, me llegué a toda esta zona alrededor de Toluca y ahí descubrí las comunas. Y en ese descubrimiento de comunas encontraste toda una veta maravillosa. Extraordinaria porque era una manera de ser, era una juventud como yo, que estaban buscando otras cosas. Y entonces me identifique muy fácilmente porque había una cantante, Margarita Bauch, que en su momento, en ese momento, se dio a conocer sus canciones de protesta, su marido, sus hijos, todos vivían en la comuna. Y yo llegué con la fuerza que tiene alguien que lleva un foco en las manos. De alguna manera, una luz. Todo el mundo quería que lo fotografiara y entonces empezamos a jugar, como lo hacía yo con mis parientes. Y nada más que ahí sí iban a salir las fotos. Pues como no conocía yo a nadie, nunca pensé en meterme a los medios. Yo jugaba en mi escritorio porque en ese tiempo era yo paystop, que ya es una profesión que ya no existe, dada la tecnología. ¿Qué hacía un paystop? Era hacer los libros o las revistas pegando columna por columna, metiendo los espacios para las fotos. Entonces yo estaba fascinado descubriendo... ¿El mundo? Y de una manera diferente de comunicarse. O sea, entro directamente a un medio de comunicación, como lo era la revista Sucesos para Todos, que fue creada en 1942 por un grupo de españoles, la familia Zairos. Y después va pasando de mano en mano y se la venden a Gustavo Alatriste. En ese tiempo... Del cineasta, claro. Él era mi patrón y era un personaje también extraordinario. Interesantísimo. Era un personaje fuera de serie al que todo el mundo le rendía pleitesía. Y entonces me decía, tú siéntate aquí porque algún día vas a dirigir conmigo. Entonces, pues esa era la universidad. No había la carrera de comunicaciones en la universidad. Recién había abierto una posibilidad la escuela Estade, que hasta la fecha sigue... ¿La Carlos Septiembre? La Carlos Septiembre. Pero no había más. Entonces, o te formabas al calor del... De la chamba cotidiana. Pero qué mejor forma de aprender que esa. Entonces, lo que me salvó en ese momento fue el haber conocido a Rosendo Gómez Lorenzo, que era un viejo periodista con una gran tradición. ¿El canario? El canario. Claro. Y ya me tocó conocerlo en sus últimos momentos ya como periodista. Y no se enseñaba mucho. No era muy teórico. Era un tipo muy incisivo y muy claro en lo que tenía que ser el periodismo. Yo tendría... Todavía en ese tiempo no tenía los 17 años. Y me fascinaba escuchar una voz diferente a toda la gente que había escuchado, porque era un hombre de voz pausada y era una gente muy elocuente en el proceso de sus ideas. Juan, vamos a hacer una pausa. Va a ser muy breve y regresamos con esta conversación. Y entonces, Juan, temprano. ¿Cómo te metes al periodismo? Entro al periodismo, yo te mencionaba de Rosendo Gómez Lorenzo, porque con él aprendí y aprendimos los que estábamos ahí lo que era la solemnidad del periodismo. La seriedad. Y solemnidad, que era un tipo muy solemne. Entonces, siempre nos estaba aconsejando. Nunca hablaba de su pasado, eso me parecía fabuloso. Nosotros teníamos la obligación de saber quién era él, pero investigando por fuera. Pero él nunca se ufanaba de sus glorias ni de sus actos. Y eso se transparentaba en su manera de escribir. Entonces, cuando ya termina su momento ya como secretario de redacción del semanario Sucesos, es que nos enteramos de que ya se va. Y entonces, entre ellos vamos Magú, el directorista, Armando López Becerra, que era el editor, y yo como secretario de redacción le vamos a pedir que no se vaya y que si él se va, nosotros vamos con él. Entonces, muy seriamente, sin parpadear un segundo, dice, yo les agradezco su solidaridad, eso habla bien de ustedes. Ustedes están empezando por primera vez en el periodismo y la vida se va como un suspiro. Así que no pierdan el tiempo solidarizándose con nada y sí sean congruentes con lo que ustedes quieren hacer. Eso fue todo lo que nos dijo y creo que nos dejó marcados. Sin duda. ¿No? Este, de ahí ya viene una serie de encuentros con el fotoperiodismo. Ya me publicaron mi vida en las comunas, ya empiezo a agarrar mi cámara para hacer reportajes para el semanario. Y lo que más me impresiona es la descomposición social a través de las barracas que se van formando en la ciudad, lo que para mí fue un paraíso, se convirtieron en espacios de tragedia. Porque como era un lugar muy lejano y cercano a la ciudad, pues había casos de encostalados. Esta ciudad siempre ha sido muy violenta, no es de ahora. No es nuevo. No, y a nosotros por vivir fuera de la ciudad nos tocaba así como el desecho de esa sociedad. Y nos permitía ver toda esa descomposición que empezó a tener el país y que se tradujo en las ciudades. O sea, las ciudades fueron los receptores de toda esta tragedia que hasta la fecha seguimos viviendo. Y de todo el vaivén político finalmente, de las administraciones. Pues, pero es que somos muchos. Yo pienso que de alguna manera nos han vendido mucho el miedo. Pero siempre ha sido lo mismo. O sea, yo cuando platico que de chico veía cómo se sangraba la gente cuando era picoteada en un pleito callejero por nada, ¿verdad? Decían que era muy trágico vivir esa infancia. No, para mí era lo más natural ver en toda esta descomposición cómo la sociedad íbamos asumiendo que así eran las cosas. Y yo creo que es lo que está sucediendo actualmente, nada más que ahora ya lo vemos. Magnificado quizás por los propios medios o nos enteramos más. Sí. Y claro, esto me lleva a ser, desde pequeño, ser lector de noticias. Porque nos sentíamos muy bien porque en el pueblo había habido una encostalada y entonces íbamos a comprar el periódico, la prensa, para ver qué era lo que decían del pueblo. Y decían, mira, ya mencionaron a nuestro pueblo y ya nos sentíamos importantes. Pero esto con el tiempo a lo que me lleva es a hacerme un lector. O sea, qué importante es la lectura que te comunica. Y entonces empiezo a leer. No había librerías, quiero que sepan, no había librerías. Entonces, todos los libros que yo leía, los tenía que comprar por correo. Imagínate. Y los libros que te vendían eran los clásicos, ¿no? Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov. De literatura mexicana no había nada porque todo se hacía y se fabricaba en los Estados Unidos que compraban los permisos para difundir sus libros. Entonces, yo me sentía de veras identificado con una etapa de la literatura, con los escritores que te iban definiendo la miseria en la que va viviendo en el Kremlin. Claro, que de alguna manera tú la conocías también, pero a nivel nacional, a nivel de lo que estabas viendo. No, a mí me llega todo a mi pueblo. Todo te llegaba al pueblo, mira nada más. Sí, no, porque no había, o sea, ahí no te morías de hambre porque te ibas al campo y ibas a recoger los quelites. El elote, lo que hubiera. No te morías de hambre, ¿no? Era maravilloso, todo te lo daba la tierra. En cambio ahora ya no. Ahora ya nada te da la tierra. ¿Cómo cambias? ¿Por cuántos medios has pasado, Juan? Importantes sobre todo. Medios. ¿Medios de comunicación? No he vivido más que en Sucesos y la revista Proceso. Pero te empezaste a los 16 años y bueno, llevas cuántos años ya haciendo fotografía. De fotografía ya llevo yo casi 40 años haciendo fotografía porque agarré mi cámara y agarré monte y empecé a viajar y eso me parecía fantástico. Sabes que la primera imagen que tomo, la tomo en el cuello del Instacíhuatl porque ahí fui a cumplir mis 18 años. Entonces me lleva un gran amigo, un amigo de 70 y tantos años que le da guía y me dice quiero que llegue a sus 18 años visitando un lugar increíble y me lleva al cuello del Instacíhuatl. Y entonces ahí descubro las cámaras Kodak de cuadrito y entonces la magia es ver la imagen disminuida y de cabeza. Entonces era increíble ver el mundo de cabeza. Ahí tomo mi primera imagen que toda conservo con mucho cariño porque ahí empecé con otros pasos. Y de ahí siguieron cientos y cientos de imágenes, Juan. Vamos a, vamos, yo quisiera invitarte a que nos acompañes a nuestro próximo programa para que podamos terminar esta conversación y veamos cómo te vas de la parte política a la parte de la magia, a esa otra magia. Gracias por habernos acompañado y lo espero la semana que entra donde vamos a continuar precisamente esta conversación con el maestro Juan Miranda Salgado, gran fotógrafo. Gracias por ver el video.